Es para mí un honor celebrar este acto de inauguración del Refugio Temporal para Víctimas de los Delitos de Secuestro y Extorsión, el primero en su tipo a nivel nacional. Es grato saber que el Refugio Temporal a Víctimas de los Delitos de Secuestro y Extorsión contempla espacios con oficinas, con psicólogos, trabajadores sociales, asesores jurídicos. La Fiscalía Antisecuestro del Estado de Chiapas refrenda su compromiso con el modelo integral de atención a víctimas y advertimos el gran interés que muestra la Fiscalía General del Estado para las víctimas de los delitos en materia de secuestro y extorsión. Tenemos una atención integral para las víctimas que han sido afectadas de este terrible delito como es el secuestro y la extorsión y vamos a seguir avanzando porque el trabajo que estamos haciendo de forma muy sumada a todas las autoridades nos está dando un buen resultado. Y es que cuando unimos fuerzas, evitamos la división y vamos caminando por la misma dirección, no se pierde ningún esfuerzo, se aprovecha todo.